Pareciera, pareciera, y no es la primera vez, y no es la primera vez en la zona, que cuando hay un elemento de corte electoral, aparecen este tipo de cosas. Y tenemos realmente las votaciones ahora, estamos en plena campaña. Anteriormente lo tuvimos con el nacimiento del sistema de modernización del transporte de colectivos, donde ahí tuvimos imputaciones porque hubo filmaciones y testigos de gente. Y tuvimos otros casos más también en la misma zona, en los mismos lugares, que estaban relacionados con gente que por ahí estaba, no digamos que han dado órdenes o nada por el estilo, pero no podemos alejar de esto, de los momentos de campaña que estamos viviendo, donde hay realmente una votación que es crucial para el país. Y que sería muy bueno incluso que la clase política, quienes se puedan sentir afectados por esto, den una manifestación, claro al respecto, porque no podemos temer que en momentos electorales tengamos situaciones de este momento. Nuestra idea es cada momento de congregación de gente, o sea, en momentos, como digo, electorales, en los temas de fútbol, manifestaciones, ir bajando la violencia paulatinamente y completamente hasta extinguirla. No puede haber violencia ni nada que se use como tal, menos en esto. Entonces nos gustaría que la gente se pueda relajar, esté cómoda, atento que son momentos importantes del país. No quiero acusar, no quiero acusar porque ocurre a veces lo siguiente, y todos podemos ser víctimas de esto y cualquier fuerza política. No quiero acusar, pero muchas veces hay gente que cree que le hace favores a algún partido o a alguien realizando determinadas cosas. Lo hemos vivido y se vive eso siempre y siempre estamos con ese temor. Puede ser eso, así que no quiero acusar absolutamente a nadie. Lo que sí tenemos hechos concretos, más allá de las elucubraciones que haya, tenemos una balacera a un colectivo y un chofer que pueda haber estado a punto de morir. Una más y termino. Con respecto al hecho en sí, ¿hay cámaras de seguridad en el colectivo? ¿Se han tomado las medidas correspondientes para poder visualizar el video? ¿Si es que estuvo grabado? Esta investigación es la división de robos y hurtos abocada con la prueba de dos. ¿Quién en cámaras? El hecho, porque ahí está la fiscalía trabajando, de todos modos la fiscalía es la que sería bueno que dé la información si es que necesita darla porque muchas veces, esto hay que saberlo, inicialmente en los momentos de investigación es mejor no comunicar porque muchas veces está viendo por la televisión a aquellos que están tras de la ciudad.